¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, como vos bien lo explicás, quizás esperábamos sí tener mayor cantidad de casos a final de diciembre por varias razones. No tan solo las fiestas, sino... Por ejemplo, hubo fiestas de graduación en secundario, donde se cumplieron, si bien con todos los protocolos, los chicos luego se juntaron y a veces uno se olvida de los protocolos cuando pasa un tiempo en reunión social. Luego tuvimos las fiestas de familiares, digamos, de Navidad. Y la verdad que en todos esos momentos se ha sentido el aumento de casos. Nosotros habíamos llegado a tener menos de 100 casos en algún momento y ahora lentamente estamos subiendo otra vez a tener 140, 150 casos en forma fluctuante de acuerdo a las altas y bajas que se van dando, ¿no? Pero vemos un aumento sostenido desde hace dos semanas con entre un promedio de 12 a 15 casos por día de ingresos como casos activos. Lo que parece bastante increíble todavía después de 9, 10 meses en que estamos en esta situación es lo poco que hemos aprendido. Porque permanentemente se viene pidiendo cumplir con un protocolo que es muy sencillo, como es el uso del barbijo, la distancia y la higiene. Y sin embargo nos cuesta horrores cumplir con esto exponiéndonos nosotros mismos al riesgo del contagio y obviamente contagiar a otros. Estamos viendo estos días de mucho calor lo que está ocurriendo en la costa de los ríos. Miles de personas y la verdad que muy pocas usando un barbijo, por ejemplo. Por más que se esté en una burbuja, se esté con amigos y con familiares, el riesgo está siempre, ¿no? Vemos en la calle muchísima gente sin barbijos. O sea, es como que todo esto que hemos transitado en un año tan duro para tantos no nos ha dejado ninguna enseñanza o muy poca al menos. Yo lo miro desde otro punto de vista, digamos, pero quiero ver el vaso medio lleno. A ver, estas cuestiones que vos decís que son hábitos que tenemos que incorporar, hay mucha gente que los ha incorporado. Hay otra gente que resiste o, insisto, después de un tiempo, después de un lapso de tiempo, cuando estamos en una reunión social, los mecanismos se ablandan, se aflojan. Y ya me arrimo un poco más. Y bueno, ¿qué me puede pasar si tomo de tu vaso? Si sos mi hermana, pero no vivís conmigo. Entonces, todas esas cosas que son muy inherentes a lo humano, a lo social, va a ser difícil de sostener en el tiempo porque se nos tienen que incorporar como hábitos. El problema es que acá no tenemos mucho tiempo. Yo siempre hago un parangón con el casco del motociclista o el cinturón de seguridad del automovilista. En este momento no tenemos que ir para esas prácticas. Entonces, tenemos que reforzarla. Yo creo que en algún momento esto va a llegar y se va a quedar porque lo podemos informarle a la población es que este año otro tipo de enfermedades respiratorias han sido muchísimo menos, muchísimo menos justamente por el cuidado que han tenido. Lo que tenemos que sostener ahora hasta que todo el mundo esté vacunado es las medidas, como vos decís, de aislamiento corporal, un metro y medio con la gente que no convivo, lavarme las panas con agua y jabón o usar alcohol y usar bien el barbijo porque vemos mucha gente que el barbijo lo tiene, pero lo tiene tapándose la boca nada más y deja descubierta su nariz o lo pone abajo de la pera y sigue por la vida teniendo el barbijo puesto. Entonces, hay que un ratito más, unos meses más, es muy probable que tengamos que sostener estas medidas y si se nos quedan como hábito sería lo mejor. Pero no porque lo diga el gobierno ni porque sea obligación, sino justamente porque me quiero, porque me respeto y sobre todo porque respeto al otro. Claro, por ahí pasa el tema, ¿no? Porque también uno ve mucho, por ejemplo, en las redes sociales la crítica hacia el gobierno, porque esta mañana yo escuchaba una médica infectóloga que ponía como fecha, por ejemplo, de este rebrote, el 9 de diciembre, y se hablaba, se analizaba un poco, bueno, fue unos días después del velatorio de Maradona, hubo muchas marchas, hubo manifestaciones sociales, hubo festejos, hubo mucha gente en la calle que el Estado no pudo controlar y que, por otro lado, como en el velatorio de Maradona, hasta organizó, digamos. Entonces la gente está un poco cansada, ya descree de los mensajes oficiales y se relaja. Esto del barbijo destapando la nariz, bueno, claro, es verdad que cuesta mucho respirar con 40 grados y todo tapado, ¿no? Entonces, bueno, me lo bajo un cachito, total, si no viene nadie de frente, y si viene es una pasadita rápida, ¿qué va a pasar? ¿No? Así es. Claro. Ese es el razonamiento que hacemos los humanos. Bueno, tenemos que empezar a hacer otro tipo de razonamiento con pensamiento crítico, ¿sí? De que no es porque alguien me lo diga, sino por usar el sentido común, ¿sí? Claro. Pero, bueno, cuesta mucho, insisto. Los humanos somos sociales, somos gregarios, y en la reunión con el otro está mi identificación. Y entonces es muy difícil llevar a cabo esto. Pero, bueno, habrá que hacerlo. Pero, insisto, yo creo que hay que apelar al corazón, a los sentimientos, al cuidado y al respeto que nos podamos tener entre las distintas personas. Doctora, ustedes que están allí en primera línea, ¿detectan que muchos jóvenes o adolescentes se están contagiando? Porque un poco se los está culpando a ellos por las juntadas, por el río, por las reuniones clandestinas, etc. ¿Se están contagiando realmente muchos jóvenes? Se contagian, lo que pasa es que ellos tienen síntomas muy menores o no tienen síntomas. Y la otra cuestión, y hacemos un ejercicio de imaginación sin poner tono negro ni nada por el estilo, ellos son como los vehículos, las moscas, digamos. Claro. Pueden trasladar sin sufrir gravemente síntomas. No todos, porque algunos se enferman, y es más, hay personas jóvenes que han muerto por COVID. Claro. Pero básicamente los jóvenes son aquellos que transportan. Entonces, lo que tenemos que tener en claro con los jóvenes es que ellos tienen que armar su mensaje de responsabilidad y decir, bueno, hacemos una reunión con estas normas en este lugar y luego cuando yo voy a mi casa a donde convivo con la gente que puedo poner en peligro, tomo este tipo de medidas. Me limpio al entrar, me saco la ropa, me lavo las manos, no saludo con besos si estuve antes de hacerme toda la higiene. Claro. Si yo sostengo estos parámetros, es muy probable que pueda seguir reuniéndome con mis amigos y pueda cuidar a los míos, sea mi abuela, mi tío, mi padre, etc. Por eso, decíamos, no sé si es fácil, pero sería factible tener una vida cuasi normal si realmente incorporáramos estos hábitos. Y no necesitaríamos de restricciones o de tantas restricciones, por lo menos, pero nos cuesta enormemente hacernos responsables de estos actos que nos cuidan y de cuidar al otro. Tan cual, más de mucho con pueblo de tontos. Para eso, miremos los países que nosotros decimos son centrales y tienen, se supone, una organización social o una vigilancia social diferente. Sin embargo, tienen que acudir a esas medidas que son muy restrictivas para... no es que con eso van a disminuir la cantidad de casos. Lo que hay que disminuir es la cantidad de casos graves porque el problema siempre, 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 el cuello de botella es la capacidad que tenga el sistema sanitario. Claro. Entonces, no importa si vos disminuís los casos, lo que querés hacer es disminuir los casos graves, ¿sí? Básicamente, para no saturar el sistema y volvemos a lo mismo. Para eso, tenemos que cuidar a los adultos mayores que son los que, en general, digamos, tienen los cuadros más graves y van a necesitar asistencia hospitalaria, sanitaria. Y aquellas personas que, siendo menores de 60 años, tengan algún factor de riesgo que los va a, digamos, una situación de COVID los va a poner en mayor peligro. Para terminar, doctora, ¿está en riesgo la saturación del sistema en Río Negro? Yo puedo hablar por Cipolletti. Sí. Nosotros otra vez volvimos a tener... No está completo el servicio de clínica médica ni de terapia intensiva, todavía quedan camas, pero hemos vuelto a tener una alta ocupación, cosa que estas dos últimas semanas había disminuido bastante. El personal, el recurso humano, ¿logró descansar un poco o sigue agotado y tiene que enfrentar esta nueva ola? Estamos tratando, estamos tratando de... Están haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estamos viéndonos de a cinco y de a diez días, de acuerdo al lugar que hayas ocupado todos estos ocho o nueve meses, están descansando de a poco, ¿no?, por grupo. La otra cosa que se está haciendo es vacunando a la primer tanda de personal de salud, tanto público como privado. Así que yo creo que si podemos, entre todos, colaborar para que no haya una cantidad potencial, digamos un aumento potencial de casos, podemos seguir haciendo a este ritmo y, bueno, después veremos porque ya va a empezar otro tipo de etapa, ¿no? Claro. Doctora, ha sido un placer charlar con usted. Le agradecemos muchísimo. Por favor. Gracias, Lucía. Gracias por el contacto. La doctora María Luz Riera, referente en vigilancia epidemiológica en Chipoleti, dándonos un pantallazo de lo que está ocurriendo, este rebrote, qué se espera y, por supuesto, como todo el mundo lo hace, apelando a la responsabilidad de cada uno para cuidarnos y cuidar. Gracias. Gracias. Gracias.